de otros negocios, ya que estuvo en Venezuela, que estuvimos en México, nunca es igual, nunca es igual porque los países son diferentes, las culturas son distintas, ¿ok? Y yo lo primero que dije, tengo que buscarme a alguien que sea como yo, o mejor que yo, ¿verdad? O como nosotros. Porque nos gusta dejarnos guiar, nos gusta que nos den estrategias, o sea, nos dejamos como que tomar de la mano para poder nosotros construir lo que yo quería, o lo que nosotros queríamos construir como pareja, porque siempre hemos trabajado, tenemos 16 años de casado, y siempre hemos trabajado en la venta. Entonces, claro, vino este mujerón, y obviamente nos dio todas esas estrategias, y empezamos a construir, a construir, de verdad. Pero bueno, vamos a contarle un poquito, bienvenidos todos, todos, toditos, de cómo nosotros podemos hacer nuestros bloques, que es el bloque principal, porque es por donde comenzamos, ¿ok? Porque si no comenzamos por ahí, definitivamente no vamos a poder llegar, a decidir, no vamos a poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros vamos a construir nuestros primeros pilares. Pero importante y determinante que nosotros, desde que empezamos, desde el momento que hacemos nosotros nuestra inscripción, es importante el enfoque que yo le voy a dar a mi negocio. Importante saber dónde quiero yo llegar, qué quiero yo hacer. Yo quiero llegar a MMB rápido, yo quiero llegar a MMB, yo quiero llegar a EDCD, pero es muy importante ahorita el enfoque y enamorarte de lo que tú vas a hacer. Eso es sumamente importante. Yo sé que a veces, recuerden que a veces venimos robadores de sueños, y te pueden decir, no te alertas en eso, y champú, mira, eso es un fraude, mira, eso es un multinivel, mira, eso es un pirámide. Ok, pero algo que he aprendido durante este recorrido de mi venta directa, porque yo estoy desde los 16 años, porque mi mamá trabaja en Tupperware, y desde allí yo empecé a ver eso, y a trabajar con ella como quien quiere y no quiere, porque estaba muy jovencita. Y yo la apoyé mucho a ella, y en ese transcurrir, ¿verdad? Una de las cosas importantes que nosotros debemos estar bien claros, es que yo tengo, uno, que enamorarme de lo que yo voy a hacer, y dos, saber que lo que yo voy a hacer es por mí. No lo voy a hacer ni por mi pareja, ni por mi vecino, ni por un familiar. Lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer, porque yo lo quiero experimentar, y si yo lo quiero experimentar, eso va a ser mi responsabilidad. Eso es muy importante. Y también algo que yo he aprendido y que me gusta mucho, es que yo soy muy visual, y entonces yo les traigo, o nosotros les traemos unas láminas, ¿verdad? Para aquellas personas que no solamente les gusta escuchar, porque a mí me encanta escuchar, pero también me gusta ver. Entonces les trajimos por acá unas láminas que, muy corticas, pero las hicimos con mucho cariño para ustedes. Y una de las cosas que aquí decimos que, bienvenidos a la construcción de tu negocio. Bienvenidos a este primer pasito que tú tienes que dar para que el negocio de Monat, o cualquier negocio que tú estés haciendo, te vaya bien. Pero en este momento vamos a hablar, obviamente, de Monat. Entonces, bienvenidos, pongan mucha atención, recuerden que esto está grabado, no se mortifiquen por esto no anotar, porque eso lo vamos a pasar, y ustedes lo van a poder ver las veces que ustedes las quieran ver, para ir como que recordando lo que podemos acá conversar. Cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? Decimos, ay, Dios mío, pero ¿a quién yo les voy a decir? ¿Cómo voy a empezar? Ya va Jigsa, ya va Mari, o ya va Carolina, mía, ¿por dónde tengo que empezar? Esto para mí es nuevo, no sé a quién decirle. ¿Cómo? Ayúdame, ayúdame a empezar a cómo yo voy a ir a ese segundo paso, que es el MMP. Bueno, fácil, vamos entonces a hacer una lista, a mí me gusta, vamos a hacer una lista, vamos a ver a quién puedes tú contactar. Vamos a contactar a tus familiares, vamos a contactar referido de esos familiares, porque si yo soy tu familiar, y tú vienes con un negocio como este, y me dices, ay, no, yo no quiero champú, yo mejor me voy para el CVM, me voy para el Walgreens, y yo voy a comprar mi champú. Bueno, está bien, dame unos referidos. Dos personas, tres personas, las personas que sean, las que ellas tengan. Entonces, vamos a llevarnos por los referidos, vamos a buscar amigos, vamos a buscar personas que estén en el mundo de la venta, del business, ¿verdad? Vamos a buscar que estén en otro negocio, que ellos quieran construir otro tipo de negocio, y colegas, donde yo, si yo trabajo, donde yo trabajo, vamos entonces a nosotros a conseguir también por allí esos primeros, esos primeros referidos, esas primeras personitas, esos pilares que yo necesito para empezar a construir mi segundo paso, que es el MMP. Que nosotros a veces decimos, ay, pero es que es muy difícil. Si no es difícil, siempre y cuando yo le ponga amor, pasión, compromiso, dedicación, y muy importante el enfoque. Porque si yo hago una inversión, como la que yo voy a hacer hoy, en el momento de hacer mi inscripción, de mínimo 200 dólares, ¿verdad? Es para sacarle provecho a estos 200 dólares, y que yo le estoy asegurando, que si nosotros nos dejamos llevar por esto, en buscar, en hacer lo primero, que es una lista, yo en 72 horas, o yo les puedo asegurar que menos, yo puedo ya haber construido mi segundo rambo. Se los garantizo si ustedes lo hacen de esa manera. ¿Ok? Y obviamente, siempre nosotros, tratar de que todos los días, todos los días, yo tengo que hacer, por lo menos, un contacto. De esas 10 llamadas, de esas 15 llamadas, por lo menos, debo de hacer un contacto. Bien sea, como cliente, socio, como cliente VIP, o como un market partner, como un socio de mercado. Entonces, es muy importante, que nosotros no perdamos, como que, esa pasión, así vengan 20 no. Recuerda, recuerden que el no, es algo que nosotros tenemos que meternos aquí. El no es nueva oportunidad. Eso es un no. N de nueva, y o de oportunidad. Vamos a, no nos, no nos, como que, nos caigamos las alas, no nos caigamos al piso como niño chiquito, por los 30 o 40, no, que yo voy a recibir. Más bien, esos no, me tienen que retar a mí, a poder yo, como líder, como esa persona que viene con un sueño, a seguir, y poder conseguir ese sí. Que con un sí que yo reciba de esos 30, de esos 40, no, ese sí me va a importar a mí, para yo empezar a construir mi negocio, para yo empezar a construir mi sueño. Pero, recuerden algo, esto es un negocio de venta directa, es un negocio que vamos a trabajar con personas, y no va a ser sencillo, ¿ok? No va a ser nada sencillo, pero, si yo estoy bien clara en lo que yo quiero, sencillo va a ser. Así que no se preocupen por eso. Ahora, vamos a la segunda, a la tercera lámina, y, ¿cómo yo puedo construir, cómo yo puedo construir ese MMP en 72 horas? Ya se los dije, tengo que hacer mi lista, con quién, a quién yo voy a contactar, ¿ya? Tengo que estar clara donde yo quiero llegar, porque mínimo en 72 horas pueden hacer MMP, o hasta más, porque yo en 72 horas, ya yo estaba más de cerrado, en 70, yo creo que como una semana, ya yo estaba en el cuarto nivel, ¿pero por qué? Porque nunca dejé de hacer contactos día a día, noche, yo quería que las noches se me convirtieran en día, ¿por qué? Porque yo estaba bien enfocada, o estábamos bien enfocadas en lo que queríamos. Entonces, importante, ¿dónde están mis dos pilares? Ah, bueno, mi primer pilar es mi hermana, y mi segundo pilar es un referido, que a mí me refirieron y valen las redundancias. ¿Ok? Aquí tengo mis dos pilares, ya tengo mis dos líneas activas. Recuerden que, ¿cuáles son los requisitos que yo necesito para yo formar ese MMP? Uno, mi venta personal. ¿Dónde yo consigo mi venta personal? Ah, bueno, mi venta personal yo la consigo, bien sea con tres clientes VIP, ya mínimo de 100 puntos, con mis compras personales, o como mis clientes retail. Que ayer decía Mari, ah, yo nunca he conseguido clientes retail. Señores, yo tampoco, yo tampoco he conseguido, jamás, no he conseguido mis clientes retail. Pero bueno, hay personas que sí lo pueden conseguir, ustedes, eso los tres, cualquiera de las tres formas, les va a ayudar a ustedes a poder entonces construir su primer requisito. Ahora, su segundo requisito, ¿cuál es? Dos líneas activas. ¿Quiénes son esas dos líneas activas? Si yo estoy comenzando, ya se los dije, puede ser un familiar y puede ser un referido. Mínimo dos líneas activas. Y, ¿qué en mi equipo se sumen 1200 puntos? O sea, le voy a contar mis 300 puntos, mínimos como venta personal, me van a contar mis dos mínimos, socios de mercado, y todo lo que ellos hagan. Si aquí, ya le voy a pasar a otra lámina, porque le traje otro, otro ejemplo, pero aquí están los dos líneas activas, las 300 y que sumen todos los 1200 puntos. ¿Ya? Aquí les coloqué, para que ustedes les queden en el video, los tipos de Product Pack, que nosotros tenemos, y cuántos puntos me da esos Product Pack. Recuerden que todo lo que esté aquí, todo me va a sumar. Es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Les traigo otro ejemplo, porque puedo seguir yo con mis 300 de volumen personal. Aquí recuerden que puede ser más, porque si yo hago muchos contactos diarios, yo puedo sumar 500, 600, 700 puntos. Y mis dos líneas activas, ya yo, entonces ya yo tengo mi MMP, ya totalmente construido. Estos son ejemplos, para que ustedes visualicen, de qué manera, yo puedo ir haciendo la construcción, de mi primer rango. Aquí esto puede variar. Lo que quiero es que ustedes digan, ay, pero tengo que tener dos líneas activas. Ustedes pueden tener dos, tres, cuatro, las líneas activas que ustedes quieran. Y los clientes vi de cada uno, de cada uno de sus market partners nuevos. Y también podemos tener entonces, market partners de mis market partners. Y todo esto a nosotros nos va a sumar. Todo. Todo esto a nosotros nos va a sumar. Entonces, aquí el MMP en 72 horas, yo diría que en 24 horas. Si yo me enfoco bien, yo lo puedo hacer. Vuelvo y repito, va a depender única y exclusivamente de ti. No voy a decir, ay, no, es que mi offline a mí no me explicó. No, es que mi offline a mí no me dijo. No, es que a mí yo no recibo apoyo. Esto es un negocio de ustedes, señores. Esto es un negocio de ustedes. Aquí somos empresarios. El que viene a la venta directa, y está claro, aquí nosotros somos empresarios. Yo soy la dueña de este negocio. Yo no puedo esperar que a mí alguien que está encima de mí o que me dio la oportunidad, me esté a mí como inyectando, inyectando motivación para yo poder entonces hacer mi negocio, que es un negocio donde la empresa Monat te da todo. Te da una página web, te da la oportunidad de que tú manejes tu negocio dentro de su negocio. Porque ustedes aquí Monat ya es un monstruo. ¿Y qué pasa? Te va a dar todas las herramientas, te lleva los productos a cada quien en su casa, el product pack, tienes un servicio al cliente, tienes la oportunidad de poder ganarte lo que tú deseas. Entonces yo no tengo por qué esperar que el que está encima de mí, a mí me apoye para yo poder de mi negocio hacer mi mejor negocio. Lograr lo que yo me proponga. Llegar donde yo quiero llegar. Les voy a dar el ejemplo y Marisa lo puede decir. Nosotros en tres semanas llegamos de ser un socio de mercado, empezar con un paquete igualito como el de ustedes, y en tres semanas llegar a MMB. Ok, en tres semanas. ¿Por qué? Porque hicimos esto. Y con esto lo hicimos con nuestra gente. Y nuestra gente, que tengo un equipo hermoso, me siento súper orgullosa de mi equipo, porque hacen un trabajo maravilloso. Todos, 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 sin excepción alguna, todos hacen un trabajo excelente. Y los quiero felicitar aquí en público, porque todo lo que nosotros le hemos dicho, esas personas todas lo han hecho. Ya tengo dos MMB, ya estamos enrumbados con otros, perdón, MM, y estamos enrumbados con otros, pero es porque ellos han entendido que la construcción viene desde abajo. Desde abajo yo tengo que hacer mis pilares, yo tengo que hacer ganar dinero a mi gente. En el momento que yo haga ganar dinero a mi gente, automáticamente lo voy a ganar yo. Yo no me tengo que preocupar por mi cheque. Yo no me tengo que preocupar en llegar, ay, estoy desesperada, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar. No, no te desesperes tú por llegar. Desespérate porque llegue tu gente, porque en el momento que tu gente llegue, automáticamente tú vas a llegar. Entonces, no se desesperen por eso. Hagan una buena planificación. Trabajen con una agenda. ¿A quién le voy a dedicar? ¿A quién le voy a dedicar más tiempo? A quien tenga más ganas. A esa persona que tiene más ganas, ustedes dedíquenle más tiempo. Tómenla como arete. Tómenla como arete. Ah, mi potencial es David Julio. Bueno, yo voy a tomar a David Julio. David Julio, ven acá. Vamos a hacer reuniones de negocio. Mira, vamos a hacer entrevistas. A mí no me importa, no les importa hacer reuniones de negocio con una persona. No importa. Hacer con dos, con tres, con veinte, con las que sea. Pero cuya una es importante porque esa una yo la puedo llegar a subir al siguiente nivel. Entonces, si esa es la que a mí me va a ayudar a empezar a construir mis bases, las bases, recuerden que las bases son como las bases de una casa, como las bases de una mesa. Yo tengo que hacer esas bases. ¿Para qué? Para yo poder tener un negocio consolidado. Para yo poder obtener un negocio que tenga longevidad. Que no es que hoy construir, porque ven, mete a tu prima, a tu tía, hasta el perrito lo metió. No, yo no puedo meter hasta el perrito. Yo tengo que buscar personas que realmente me vayan a ayudar a mí a construir esas maravillosas bases que yo necesito para tener entonces un negocio por muchos años. Por muchos años. ¿Por qué Mari tiene el negocio que tiene en tan corto tiempo? Porque ha hecho esas bases. Porque ha construido. Porque le ha dedicado. Porque ha dado lo mejor de ella para entonces ella tener esas bases. ¿Cuándo se le va a acabar el negocio a ella? Jamás en la vida. Jamás. ¿Por qué? Porque se dedicó y se enfocó en construir. A ella no le importó cuánto se iba a ganar. Obviamente, uno trabaja por dinero. ¿Ok? Porque hay necesidad. Y esto es un negocio. Pero no es lo que te tiene que a ti. Como que te tienes que más enfocar en eso. ¿Por qué? Porque cuando yo haga ganar a 10 Mari, ¿cuánto va a ser ese cheque mío? ¿Cuánto va a ser ese cheque? Por favor, se pierde de vista. Se pierde de vista todo lo que yo me puedo ganar haciendo lo que yo tengo que hacer, que es formar líderes. Eso es lo que yo tengo que hacer. Formación de líderes. No meter por meter, no. Yo voy a meter, pero a la vez formar. Meto, formo, meto, formo. ¿Qué va a pasar si yo vengo y agarro a Mari como arete? Yo agarro a Mari y la pulo. Recuerden que va a llegar en la lata. Yo lo voy a ir puliendo, 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 hasta hacerle un diamante. Después que yo a esa mujer la hago como un diamante, ya eso es un dolor de cabeza menos que yo voy a tener. Un dolor de cabeza menos que yo voy a tener. Entonces, yo después la dejo sola. ¿Qué va a pasar? Que yo no es que la voy a descuidar totalmente. Pero, pero, es algo como que muy, miren que te puedo apoyar, como Mari puede hacer con Jennifer, como puede hacer con Carolina, como puede hacer con Lore, como puede hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque ya ella dedicó el tiempo en la formación. Entonces, cuando nosotros formamos, pum, soltamos. Formamos, pum, soltamos. Y les aseguro que eso va a tener unos resultados impresionantes. ¿Ok? ¿Quieres decir algo? No, 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 no. Es que yo creo que lo... Yo lo único que voy a decir, gracias por venir, porque ya robó toda la presentación. Gracias por venir, qué bueno, buen día. Y bueno, de verdad, a mí me apasiona, porque a mí me gustan mucho los entrenamientos. Y como les dije, a nosotros nos gusta trabajar mucho con láminas. Porque, vuelvo y repito, no todos somos por oír. Muchas somos oír y ver. Y hay otros que con ver, ya automáticamente lo toman. Entonces, y siempre me gusta terminar, ya con eso terminamos, ¿verdad? Este, siempre con un mensaje. Y dice, da el primer paso con fe. No tiene por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros vamos a empezar a subir la escalerita, nos vamos a... Dios mío, pero esa escalera está larga. Y durante ese proceso de ir subiendo esa escalera, van a conseguir tropiezos, se van a caer, van a conseguir muchos no. O sea, se van a conseguir con muchos obstáculos. Que solamente tu fe, tus sueños, tus ganas, y tu hambre de salir adelante, son lo que te va a llevar a ti a conseguir grandes cosas. Así que, señores, ojalá les haya gustado. Estamos a la orden. Besos y feliz día. Gracias, Mari. Por favor. Gracias a ustedes. Fíjense que es simple, que no hay que hacer esto complicado. Ese es el secreto de esta gente. Anoten. Si ustedes vieron, como ella llegó ahí, entonces ellos se apoyan, ellos se turnan. Porque ellos ahí donde los ven, hacen siete, ocho, diez sons en un día. Ese es parte del secreto también. Esa parte no la dijeron. Esa gente se planta ahí. Me imagino que pidan el almuerzo y les caiga así el techo. Porque no se para. Yo no los veo que ellos descansan. Yo no sé cómo no están roncos los dos. Pero eso es de loco. Eso ha sido así, con ese nivel de, de, de que me, desde el principio. Porque al principio cuesta que el negocio se levante y arranque un poquito más que después que empiezas a formar, como ellos estaban diciendo, como ellos estaban compartiendo con ustedes, a los líderes dentro de su organización. Entonces es bien importante que asuman ese rol de que son dueños de su negocio como ella les estaba compartiendo. Ya dieron la estructura. Estaban haciendo preguntitas claves ahí en el chat. Estaba viendo. ¿Qué ven? ¿Qué va a ir a su pebé? Gixx se los compartió. Órdenes de clientes retail o minoristas, órdenes de VIP y las compras suyas personales. Su pebé siempre, 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 que ya también se los dijo, ¿verdad? Pero sé que entraron personas después. Va siempre a correrse a su volumen grupal. O sea, todo lo que ustedes tengan, si necesitan 1,200 puntos para ese volumen, para esa posición MMP o para cualquier posición, lo que ustedes tengan en su volumen personal se les va a bajar. O sea, va a ser parte de ese volumen grupal también. No viceversa. Cuando venga un market partner que ustedes firmen, ese market partner, ese socio de negocio, jamás va a ir a su volumen personal. ¿Ok? Tengan eso presente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, esta llamada yo se los voy a compartir para que ustedes lo chequen, le pongan pausa, anoten, ¿verdad? Vean si tienen algún tipo de pregunta, pregúntenlo todo, pregunten siempre, no se queden con dudas, no se queden con dudas y utilicen, o sea, imagínense su meta, imagínense ese caminito por el que quieren transcurrir y después que ustedes lleguen, ¿qué es lo que van a hacer? O mientras estén en proceso de llegar, duplicar con su 20. Por eso es que ellos están en AED en pleno de esos siete meses porque todo lo que ellos iban aprendiendo, ella me iba preguntando, David Julio me iba preguntando y rápido, poniéndolo todo en práctica. Ellos no calentaban ideas, ellos no calentaban conceptos, ni se diluían, ni, ay Dios mío, ¿recibieron que no? Que no, que tal vez, que te dejo en visto, que como loco, aquello era, nosotros compartíamos, pero seguían trabajando. ¿Vamos a hacer live? Vamos a hacer live. Llamada, ¿cuálame esa llamada? Cuéntame, pásame el link, así, con ese nivel de intensidad, sobre todo al principio, ya después, ¿qué cosa es? Tocar base con los líderes tuyos, porque los líderes de ustedes siempre les van a traer resultados a su negocio, siempre, cuando hay liderazgo, y no es que el líder es la persona que va a tener 100 personas, 500 personas, 20.000 personas dentro de su organización, no, negativo, el líder es todo el mundo, usted es líder, yo no sé qué edad tiene, yo no sé en qué estado está, en qué ciudad está, en los Estados Unidos, o de Puerto Rico, de Canadá, o de donde sea, usted es líder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder? No echarle la culpa a nadie, usted decidió hacer esto, usted decidió hacer su negocio, las herramientas están dadas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerlas en práctica, por incómodo que sea, por doloroso que parezca, críticas van a venir, críticas van a pasar, se van a ir, usted tiene que permanecer, ¿ok? Vamos a poner esto en práctica, yo no quiero quitarle más esta llamada, 11.52, me parece fabuloso, no me gustan las llamadas largas para nada, porque el spam de atención, empieza a disminuir después del minuto 45, entonces, para mí fue un honor tenerlos ustedes, los quiero muchísimo, tenemos que hacer otra llamada, ya los voy a dejar comprometidos, enganchados de esta llamada. Les mando un besote, Dios me los bendiga, a correr con esto, a correr, literal, ¿vieron la lista donde pueden sacar todos los contactos, postear todos los días, varias veces al día, con toda la intención? Si queremos VIP, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ayer hablamos de eso, hablar acerca del producto, educar, traer valor a las personas, ¿verdad? Saber quién es mi audiencia, y compartir antes y después que sean de acorde con esas personas, pedir referidos, si alguien me dice que no, ¿verdad? Hacer experimentos en cámara o en persona, cuando esté compartiendo con alguien, si quiero marcapones, ¿de qué voy a hablar? De la comunidad, de los pagos, de los viajes, del auto, del dinero residual, ¿verdad? Tengan establecidos qué es lo que van a compartir durante el día, siempre teniendo presente que su historia va a ser la diferencia, eso va a ser el detonante, ¿ok? Es bueno saber qué es lo que mueve su empresa, por qué su empresa se llama como se llama, qué es lo que nos distingue, qué nos hace diferentes, cuál es nuestra cultura, y hablar acerca de todo lo demás que usted quiera que a esa persona le pueda interesar, escuchen, escuchen siempre a las personas, escuchen lo que dicen, hay cosas que se dicen que aunque no se digan, están ahí, aprenden a escuchar, esa va a ser una de las cualidades más importantes de cualquier líder, en cualquier tipo de empresa, en cualquier situación, si usted sabe escuchar, usted sabe lo que esa persona necesita, ¿ok? Es bien importante, espero que les haya gustado la llamada, les mando un beso, vamos a aplicarlo todo y vámonos a trabajar, por eso es que estas llamadas tempranas son mejores que ninguna, porque nos queda el resto del día para aplicarlo todo, un besote, gracias por estar, chao, chao, gracias Gixa, gracias David.